Veamos el proyecto de una vivienda unipersonal, que se encuentra ubicado a unos 20 minutos aproximadamente de la provincia de Jaén, Cajamarca. Es una vivienda con detalles minimalistas destinado para el uso de almacén y guardianía en una zona agrícola, dándole así esta vivienda una buena satisfacción a todos sus ocupantes. Veámoslo a continuación. Observamos que ya contamos con el primer nivel ya construido. Este primer nivel va a ser destinado almacén y un cuarto de máquinas. En el segundo nivel observamos ventanas en los cuatro lados para así darle una mejor visibilidad a todos los accesos de la vivienda y una visibilidad al almacén. Veamos el recorrido de esta vivienda. ¡Gracias! 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 Si te gustó dale like